Hola amigos, vamos a hacer nuestro segundo capítulo de Basurcaza. Hola, estamos a 15 de agosto de 2019, hoy comienza la media veda y como hemos recibido numerosas consultas de qué pasa, si ya se puede cazar, o igotiros, etc., pues hemos considerado adecuado hacer hoy un vídeo para explicaros qué es la época avi, la media veda y otras consideraciones sobre la caza para que entre todos los no cazadores comprendamos mejor el sector cinegético y sus atrocidades y así podamos combatirlo. Entonces, ¿qué más vamos a ver? Haznos un resumen de lo que vamos a hablar hoy. Pues primeramente tenemos que ver qué periodos hábiles tenemos para cazar, la época hábil y la media veda, que acaba de empezar la media veda. Vamos a ver las excepciones que hay al respecto, las atrocidades mayores que encontramos en la caza, así como cómo podemos hacer los demás, cómo actuar en contra de la caza, datos, por ejemplo, de las víctimas anuales que tenemos con la caza y otras consideraciones. Pero bueno, primero vamos, para poder entender qué es la caza, vamos a ver los periodos hábiles de caza, empezando por la época hábil. ¿Qué significa esto de la época hábil de caza? Pues significa cuándo se puede cazar a lo largo del año. Entonces, para saberlo, tienes que irte a la orden de vedas de tu comunidad autónoma. Las consejerías van a emitir esta orden en la que se va a especificar el calendario y horarios de caza, qué especies se pueden cazar y en qué modalidades. Lo único que limita estas órdenes de vedas es la directiva aves y directiva hábitats, pero bueno, se infringen en diversos puntos que ya veremos en otra ocasión. Y vamos a tener, por ejemplo, especificado el cupo de animales por cada especie, si lo hay por cazador y día, por ejemplo, qué días de la semana se puede cazar, que en general suele ser jueves, sábados, domingos y festivos. Vamos a ver qué especies están permitidas en cada comunidad autónoma para ser objeto de caza, como pueda ser en caza mayor, en general tenemos el ciervo, el gamo, el musculón y el jabalí. En algunas también se incluye el corzo, la cabra montesa u otros. Para pelo, caza menor de pelo, tenemos el zorro, la liebre y el conejo. Y para caza menor de pluma, tenemos, pues por supuesto, el zorzal, la perdiz, la codorniz, todas las palomas, sea bravía, zurita o común, la tortola común y la paloma torcada. Y también tenemos, por ejemplo, el estornino pinto, que también está en todas. Y luego ya, variando un poco entre comunidades, si tienen más o menos acuáticas, si se añaden las acuáticas, que son en general patos y gaviotas y aves frías o incluso paisanes, si hay sueltas y demás. ¿Qué más vamos a ver en estas órdenes? Pues vamos a encontrarnos el control de animales exóticos, invasores. En general, la cotorra argentina se va a poder matar, la cotorra de crámer, el cerdo vietnamita y el último, el mapache, que son los más tradicionales. Hasta ahora estaban solo la cotorra argentina y el mapache, ahora se ha añadido la crámer y el cerdo vietnamita. También vamos a encontrar, precioso, el control de predadores, que ya sabéis que está dirigido a que ningún otro animal se alimente del campo. Entonces, para que te queden a ti más animales que cazar, vas a luchar contra los predadores, como pueden ser la urraca y el zorro. Y luego, además, por si te molestan mucho y en general que son animales abandonados o extraviados, también van a incluirse la posibilidad de cazar perros y gatos asilvestrados. Esto se denomina control de predadores. ¿Y qué más tenemos ahí incluido? No, yo creo que lo has dicho todo, los córvidos. No sé si lo has comentado en la caza de pluma. No, los córvidos están en todas, que son la grajilla, la corneja y la urraca. Y bueno, básicamente dejar claro que normalmente en la orden de vedas, esta época hábil va a comprender, por ejemplo, jueves, sábado, domingo y festivos, de octubre, del periodo que va desde octubre hasta mitades de febrero, finales de enero y demás. Esa es la época en la que los cazadores van a salir. Normalmente no hay cupo por animales. Por ejemplo, en la orden de vedas de Madrid se establece como cupo, por ejemplo, solo para la tórtola común, que serían ocho, y para la codorniz diez por cazador y día. Para los demás animales puedes matar todos los que quieras a gusto y placer, como si matas cien torcaces en un día y poco más. Tenemos también, entonces ahora entraríamos en la media veda, que es la media veda. Pues la media veda es un mes maravilloso, que se han buscado estas personas en verano para matar animales, encontrar la directiva aves. Básicamente viene a ser en general el 15 de agosto al 15 de septiembre, puede variar un poco entre comunidades, y va a ser caza menor. Vamos a encontrar en general al zorro, a todas las palomas, a la codorniz y a la perdiz, y a los córvidos, hurraca, corneja y grajilla. Esos son los que van a ser en general objeto de la media veda. Entonces se llama media veda porque no es completa, y bueno, estos animales son los que se van a cazar ahora, este mes. O sea que tenemos, podemos resumir, los periodos hábiles de caza en época hábil, que va de octubre a febrero, y luego la media veda, que es un mes en verano, que va a cubrir básicamente paloma torcaz, paloma oravía, estornino pinto, hurraca, grajilla, corneja, codorniz y zorro. Sí, siempre me he olvidado el estornino pinto, pero vamos, están todas las órdenes de veda. Nunca se olvidan de él. Y bueno, al respecto de la tortola común, la orden de vedas de Madrid, que ha salido en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, se ha establecido que la tortola común se podrá cazar en esta media veda, pero no se podrá cazar en la época hábil. Sí, hay algunas comunidades autónomas que, gracias a la presión que se está haciendo desde el sector ecologista y medioambiental, y con razón por el declive de poblaciones de la tortola europea, pues ha habido moratoria, creo que ha sido en Asturias, en Valencia y otro par de comunidades autónomas, que han decidido que este año la tortola europea no se va a cazar. O se limita a su cupo. O se limita a su cupo bastante. Sin embargo, la codorniz está en declive, nadie ha hecho nada, el zurito está en declive, nadie hace nada, y un largo etcétera. Y es más, no hay ni siquiera estudios poblacionales de los demás. Entonces, bueno, pues... Sí, en concreto a día de hoy parece que Asturias, Cantabria, Canarias y Valencia han incluido salvedades para la tortola europea, pero no será por otra cosa, porque la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción por no estar cumpliendo la Directiva Aves, y en concreto el Plan de Acción para la Recuperación de la Tortola Europea, que es una ave migratoria, que es patrimonio europeo, y que parte de su población, depende de toda Europa, depende de lo que se haga en España con ella. Recordad que la Directiva Aves y Directiva Habitats tienen qué especies, a nivel europeo, se pueden cazar, tanto de pluma como de pelo, y eso es lo que está limitando, y por eso se juega siempre con las mismas especies, porque ellos no quisieran meter otras, como están siempre reclamando, meter a la tortola turca, porque la tortola turca, además, como es más eminentemente sedentaria, ahora tenemos una población bastante interesante, pero está prohibido, porque la Directiva Aves no se incluyó. Entonces, jugamos con las X de la tabla, que están en la Directiva Aves y en la Directiva Habitats. Muy bien. Bueno, prosigamos con las excepciones, es decir, qué otras especies o qué se puede cazar fuera de la época ávida y de la media veda. Podríamos empezar, por ejemplo, con el control de predadores, que ya lo hemos mencionado. ¿Qué significa? Sí, hemos mencionado que durante todo el año, independientemente de qué sea época de, caza, de estos periodos que hemos visto, periodo general y la media veda, se va a poder hacer control de predadores, para la hurraca, el zorro, perros y gatos asilvestrados. Esto, además, es una barbaridad, puesto que la hurraca y el zorro, por ejemplo, que son predadores naturales, lo que hacen es regular el ecosistema y son beneficiosos, no son alimañas como se consideraba en el siglo pasado, cuando no se entendía la naturaleza. Entonces, esto es una atrocidad, está anunciada también ante las autoridades, por numerosas organizaciones, y, bueno, esta gente se ha montado un sistema de jaulas, cepos y demás, y, bueno, que además no son realmente selectivos, por ejemplo, en la jaula donde puede entrar un gato, puede entrar un lince, en la de un perro puede entrar un lobo, etcétera, y, de hecho, bueno, pues, es una barbaridad que, simplemente, lo que intentan los cazadores es que en su coto hay el máximo número de presas para los cazadores, pero no para nada que pueda ser natural como es un zorro o una hurraca. Entonces, ellos no quieren que un perdigón, que es el pollo de la perdiz, sea cazado por un zorro, Dios mío, no, tiene que ser cazado por ellos, entonces mato al zorro, que es el que regula el ecosistema, o sea, ellos están siempre diciendo mato al conejo porque tiene mi somatosis y tal, mato cortos porque les entran garrapatas y sarna mato, o sea, siempre se justifican con que ellos están regulando la salud y las poblaciones cuando en realidad si dejaran los predadores naturales como es el lobo, como es el zorro, como son las hurracas, las poblaciones estarían más sanas de manera natural, no necesitamos que los cazadores maten a los predadores y ellos ejercen la presión de predación sobre las especies naturales, o sea, en realidad el equilibrio natural existe y ellos lo están rompiendo, matando a los predadores y haciendo ellos, bueno, de hecho ahora veremos otras las atrocidades más adelante de por qué la caza no tiene ningún sentido, continuemos, otra sección preciosa. Otras secciones que se pueden añadir son por ejemplo para proteger cultivos, por ejemplo, hay un caso muy polémico ahora con los gorriones en Navarra, cuéntanos un poco qué ha pasado allí, si esto es nuevo o no y demás. Pues fuera de época de caza, tú puedes pedir un permiso puesto que te están dañando los gorriones, las palomas o la especie que tú estés viendo, te están comiendo grano y dices que te están haciendo un daño económico a los cultivos, entonces te dan un permiso para matarlos. Esto ha sido muy polémico puesto que por ejemplo Navarra, esto se hace en todas las comunidades autónomas, ha salido lo de Navarra porque, bueno, a veces una cosa sale en prensa o una especie tiene más simpatía social, como pueda ser el gorriones y ha salido por el caso de Navarra. ¿Qué ha hecho Navarra? Tenía una orden en 2010 que no había estado aplicando en la que se incluían las especies plagas. Estas especies plagas se especificaban como siempre ratas, ratones, topillos y similares y además se incluía, por supuesto, la paloma bravía, el gorrión y el estorninopinto. Entonces, ¿qué ha pasado? Que alguna persona se ha dado cuenta de que en Navarra se pueden masacrar gorriones que no suelen ser una especie cinegética y se ha armado una bastante gorda puesto que los gorriones están en declive, han bajado 30 millones su población en los últimos años, si bien hay en torno a unos 100 millones de gorriones en el país, pero bueno, es una especie que tiene simpatía, que no suele ser objeto de caza y bueno, se ha armado una polémica social interesante. Nos hace bastante gracia puesto que las personas que han visto esta orden de plagas y autorización para su destrucción si hacen daños en los cultivos se han olvidado de, bueno, por supuesto, los roedores y similares que no tienen ningún amigo pero evidentemente si se matan palomas no les importa, si se matan estorninos no les importa, pero el gorrión por supuesto no se puede matar. De todas maneras esto me recuerda a mí al caso cuando en China se masacraron en los 60 todos los gorriones se erradicaron. Es un ejemplo que viene al pelo porque no sé, lo podéis mirar en Google, en China en el 58 decidieron que para evitar hambruna cada gorrión calcularon que comía alrededor de 4,5 kilos de alimento al año entonces dijeron puf, tenemos un montón de gorriones vamos a matarlos a todos y así pues pasaremos menos hambre pues a eso se dedicaron a exterminar sus gorriones hasta el último mataron millones de millones de gorriones ¿qué pasó? que bueno ellos felices en sus gorriones ¿qué pasó lo siguiente? que llegó una plaga de insectos y pasaron una hambruna muchísimo peor que si hubieran tenido a todos esos gorriones comiendo en el campo entonces es un ejemplo ridículo puesto que luego China tuvo que importar gorriones de la antigua Unión Soviética y ya bueno actualmente allí ahora mismo están protegidos y son sagrados como el que dice pero para que veáis el absurdo de que puede llegar el hombre a hacer de exterminar una especie en una zona geográfica por la agricultura cuando no es necesario y también regula otro tipo de vamos el ecosistema de nuevo que no es solo grano, gorrión ¿cómo? es que hay muchos factores entonces bueno esto para que sepáis que hay excepciones y entonces fuera de época de caza pues se van a poder matar ciertos animales por tema normalmente de la agricultura bueno yo tengo aquí un ejemplo de Madrid ya que tengo la orden de veras delante esta de publicada el 12 de agosto pone que la paloma torca se podrá abatir del 15 de mayo al 15 de julio hasta el fin de la cosecha en cultivos de leguminosas vamos precioso obviamente ya no hay que pedir ni siquiera un permiso por el formulario que es lo que suelen hacer directamente dan ahí fuera de época de caza un permiso para matar las turcaces que te apetezcan y te especifican el número de escopetas que puede haber según el número de hectáreas pero es que pone espiritualmente no se necesitará autorización expresa para abatir claro en fin en plena época de cría como la media veda una vergüenza y una burla a la directiva aves bueno pues una vez hemos visto las excepciones ahora vamos a pasar a ver las atrocidades de la caza algunas claro no todas no daría tiempo estaríamos aquí días hola Bárbara vamos a ver rápidamente algunas de las atrocidades de la caza por ejemplo recordemos que es el cimbel o el reclamo con animales vivos en la caza bueno hemos traído dos cimbeles de plástico ya sabéis que de Carlón tiene una sección fabulosa de caza igual no la habéis visto porque vais a otro tipo de deportes porque el deporte y la caza en fin eso es otro vídeo y bueno pues esto sería un decoy un cimbel de plástico vale esto se pone en el suelo para atraer a los congéneres de la especie que te compres de plástico pato o lo que sea y al ver por ejemplo torcaces de mentira pues las torcaces se acercan pensando mira ahí se come se está tranquilo tal y las dan un tiro pero aparte los cimbeles de plástico y sin ningún tipo de regulación tenemos el cimbel vivo esto en general está afectando como ya sabéis a la perdiz de reclamo vale pero también afecta a las palomas que se las ata de cordilla un palo y se usan unas cimbeleras preciosas para moverlas y atraer a los congéneres y también se utiliza mucho el cimbel de pato esto es una atrocidad tanto para el animal que sufre este abuso puesto que es un animal que va a estar toda su vida en cautiverio sufriendo un maltrato físico puesto que está atado enjaulado en unas condiciones lamentables y solo va a salir al campo cuando le saca su carcelero y va a ver cómo se disparan al resto de sus congéneres cuando se le acercan es un maltrato físico y psicológico brutal que además no está regulado ni controlado por nadie es fatal es para nosotros una de las mayores atrocidades que tiene la caza hoy en día y ya por curiosidad ¿cuánto te han costado estos dos espantosos de cois? han costado siete euros los dos qué bonito y qué fantástico tener este tipo de aprovisionamientos en de caldo bueno podemos pasar a la siguiente aberración explícanos qué significa qué es la caza sembrada bueno la aberración de la caza sembrada en fin significa que se llama cazadería o caza sembrada puesto que son animales de ganadería que vas a soltar para dispararlos entonces tú lo siembras como el que dice por eso tiene estos dos nombres esto significa que el 60 mínimo por ciento de la caza en este país es sembrada es decir proviene de una granja crío perdices crío palomas crío lo que sea y lo suelto el ejemplo máximo es que el 90% de las perdices que se disparan son de granja para nosotros no podemos seguir dialogando en el tema caza de ninguna de las maneras mientras este país sea el 60% caza sembrada es decir o sea si al menos cazas que sea población silvestre lo que no puedes hacer es criar animales para dispararlos es una aberración que los cazadores es su mayor justificación que están diciendo que ellos regulan el campo nos lo tenemos que tragar y comer cuando el 60% de esos animales los sueltan in situ y son de granja para matarlos directamente o sea que regulación es esa hasta que nos acabe con la caza sembrada yo creo que no hay nada que negociar con los cazadores es una vergüenza no creo que esto ocurra en muchos países hemos estado chequeando y quitando España esto de tener granjas para soltar animales y dispararlos es marca España es lamentable como el cimbel bueno prosigamos con los estupendos pero antes de cambiar de tema evidentemente si tienes un coto de caza y quieres que vengan cazadores que España es un gran sitio turístico de extranjeros para cazar y quieres que den un paso y salgan 20 perdices que además ni se apartan pues lo que vas a hacer evidentemente es comprar perdices a una granja las sueltas pero van disparando eso es un sadismo de lanzar animales y dispararlos mira lamentable además que en general aunque los intenten naturalizar que no se consigue les ponen comederos bebederos evidentemente son animales de granja que en libertad pues no saben huir de un zorro no saben huir de un cazador no saben nada o sea es un animal de granja que podrían soltarse cerdos de granja pollos de engorde y también dispararse tranquilamente que el 60% de la caza en este país es caza sembrada y eso implica que de momento y desde los tiempos del ayer desde que se está realizando esta caza sembrada los cazadores desde mi punto de vista no están reglando el campo solo están haciendo un desgaste y una masacre alucinante bueno pasamos a la siguiente atrocidad porque quedan muchas que es el silvestrismo y que ha pasado con él bueno el silvestrismo ya sabéis que es la captura de pajaritos tipo verderón jilguero verdecillo y pardillos fringílidos fringílidos para meterlos en una jaula diminuta y hacer concursos de cante bueno una cosa que nadie puede comprender han estado muchos años agarrándose a un artículo de la directiva Aves acerca de excepciones científicas no sé que de ciencia tiene meter un animal en una jaula y que cante y bueno ya por fin el año pasado hay moratoria en todo el país las distintas comunidades bueno debido a la infracción que nos puso Europa debido a la infracción el procedimiento sancionador que abrió Europa pero aquí queremos destacar que está en moratoria es decir el ministerio el MITECO ni siquiera se ha atrevido a directamente prohibir algo que lleva persiguiendo a España 15 años la Unión Europea porque el silvestrismo es una atrocidad igual que los elparani y otras prácticas que están prohibidas entonces simplemente hablar de moratoria cuando habría que tener sentido común y prohibirlo bueno que nos hemos quedado sin batería lo que veníamos a decir y nos vamos a quedar sin luz es que una vergüenza el ministerio que no sea capaz de hacer las cosas bien si prohibir sin excepción ese silvestrismo que está prohibido por la directiva Aves en fin otra atrocidad como puede ser la presa viva rápidamente pues la presa viva simplemente deciros que si habéis pensado alguna vez en que se utiliza en la caza para entrenar a los perros por ejemplo pues normalmente y tampoco está regulado se compra animales de granja y ahí se lo naces y le lanzas el conejito de granja el pichón de paloma la paloma tuyida lo que te apetezca para que tu perrito o tu pupi entrene y se vaya acostumbrando y lo mata en 10 horas de paso lo juega lo mata lo tortura también esto pasa la presa viva con la cetrería que ahí le lanzan el conejo o la paloma o lo que toque según las modalidades de cetrería vamos un maltrato que vamos sin entrar a hablar del maltrato que sufren las aves de cetrería evidentemente por sus condiciones de vida atadas a un palo aunque ellos dicen que son muy felices entonces bueno lo de presa viva es una barbaridad también sin regular como es el tema del cimbel que bueno que queríamos que le diáis una vuelta y podéis poner en internet presa viva entrenamiento perros y horrorizaros bueno que más pues aquí también habíamos indicado cebaderos y sultas cinegéticas si aquí para destacar que aunque se supone que no se puede atraer de manera fraudulenta la caza pues nos consta que el campo está lleno de cebaderos ilegales donde tú pones comida para que evidentemente los animales vayan a esa zona y luego dispararles más a gusto y más fácilmente y las sueltas cinegéticas también para darle una pensada a que igualmente no solo se cogen animales de granja y se sueltan y los disparas cuando toque sino que se cogen directamente mil animales y se sueltan inmediatamente para su disparo una suelta cinegética y se reúnen todos se abre y pim pum pan bueno estupendo y luego matizar de nuevo lo de los estudios de conservación que no se están justificando los animales que se incluyen en las órdenes de veda ni los cupos en base a estudios científicos poblacionales que a verlos hay los porque los hace el server entre otros pero en realidad es eso tú solo deberías poder cazar por supuesto no animales de granja y además especies que estén en aumento o estables evidentemente no especies en declive que es lo que se está haciendo está claro que no les interesa porque saldrían prácticamente todas del cuadro ahora ellos están acelerando a hacer sus propios estudios sí pero tiene que ser estudios serios no vale claro ya se hablaremos en otro vídeo de un programa que tiene para la tórtola europea que no puede dar más risa donde ellos dicen que las van a van a aumentar la población en un proyecto y entonces dicen que las alimentan las alimentan y entonces para ser equitativo y bueno con ellas las disparo de la derecha para acá y de esta derecha de la izquierda para allá no o sea una cosa ya lo hablaremos en un vídeo porque es que no tiene desperdicio cuando lo explican los cazadores y dices yo no doy crédito y las están alimentando y criando para que se les asienten en el terreno y disparar solo la mitad bueno la mitad de ese lado sí bueno qué puede hacer una persona cómo puede actuar mínimo firmando las peticiones para que se entere todo el mundo que estás en contra del cimbel por ejemplo tenemos abierta la petición del cimbel en el chains tenemos abierta la petición del control de predadores y también tenemos abierta la petición contra la caza masiva y sembrada así que os invitamos a que las firméis para hacer presión sobre los organismos competentes si bien ellos son los que lo están autorizando y son conocedores de estas prácticas pero yo creemos que si la sociedad las conoce evidentemente las va a rechazar ya sabes que ecologistas naciones y overlife grandes ONGs verdes se han posicionado ya respecto a la caza y también están en contra de todas las atrocidades que no regulan ni benefician a los ecosistemas bueno pues hasta aquí como son innumerables dejémoslo aquí la parte de atrocidades y la parte de firmas y difusión por favor bueno antes de cambiar las atrocidades no entramos en el tiro de pichón pues tocaremos su propio vídeo y no es caza en realidad y saber que no es caza por lo cual no lo vamos a incluir en basur caza vale y vamos a hablar rápidamente de algunos datos relacionados con la caza de por ejemplo cuántas licencias hay en este país para que bueno pues tenemos menos de 700.000 licencias esto hace que en torno al 80-90% del territorio de este país se ha utilizado de manera privativa por 700.000 personas que tienen que competir siempre ganando ganando la batalla contra cualquier paseante cualquier ciclista cualquier fotógrafo cualquier persona que quiera disfrutar del campo decimos entre el 80 y el 90% puesto que son los datos que se manejan oficialmente que este país es casi entero un coto de caza porque decimos casi entero porque si sacamos ese otro 10% ahí vamos a tener que englobar los núcleos urbanos y las zonas industriales entonces realmente todo es un santo coto de caza o sea que 700.000 personas o menos su derecho de uso, disfrute y sadismo del campo prevalece sobre el uso, disfrute de los otros los 48 millones que seamos en España muy bonito también eso van a tener más derechos que un ciclista y todo tenemos que aguantarnos mientras ellos matan un 60% de caza sembrada es fantástico también podría ser interesante que nos recuerdes de los 20 millones de piezas al año que se cazan piezas animales que se cazan al año ¿a cuántos corresponden a caza menor a caza mayor? dinos un poquito el resumen pues tengo aquí los datos del magrama del 2010 tenemos 20 millones de víctimas anuales de caza menor o caza de pelo la friolera de conejos y zorros asciende a 7 millones al año de caza mayor cérvidos y jabalís a 400.000 solo datos oficiales o sea que podemos imaginarnos los números fuera de la oficialidad y luego la caza menor o la caza de pluma se lleva la friolera de 13 millones de animales de aves masacradas al año en la caza se lleva la palma al zorzal casi 5 millones luego seguiríamos con 3 millones de perdices 2 con 5 millones de palomas y 1 con 2 millones de codornices estos son los datos abrumadores anualmente 20 millones de animales oficiales oficialmente abatidos en la caza y luego no nos podemos olvidar de los daños colaterales de la caza otros animales que se utilizan en la caza como animales exactamente eso que usan como herramienta no que se les da caza sino que tú usas para divertirte pues tenemos los cimbeles los hurones para conejo los perros y las realas ¿qué más tenemos? datos asombrosos como las 70.000 abandonos de perros 10.000 maltratados y las abertes y otros animales que están en unas condiciones lamentables en las que no se está observando el bienestar animal ni aplicándose las leyes de protección animal de compañía como puedan ser los perros porque están 100% del tiempo bajo el control del ser humano la verdad es que estos 20 millones de animales oficiales más las víctimas colaterales como puedan ser los perros son unas cifras que todo el mundo debería plantearse si vamos a seguir consintiendo que se realice en este país a estos niveles sin ningún control bueno ¿cuánto vale una licencia de caza? que antes lo hemos mirado y me ha resultado ridículo tanto la de caza como la de pesca porque los peces no olvidémonos pero bueno vamos a hablar sobre todo de caza pero ¿cuánto valen las licencias? pues la tasa de pesca anual para un año son 15 euros la tasa de caza son 22 euros al año hay descuentos si la coges por 5 años te hacen ahí una rebajilla y supongo que también si eres jubilado y si eres jubilado creo que es gratis y si eres menor también hay un descuento y bueno hay también una tasa interautonómica que al año son 25 pagos para pesca y al año para caza 70 huracos madre mía los cazadores y su licencia no solo en tu comida autónoma sino con las que la tuya tenga acuerdo estamos intentando ya sabéis hacer la licencia única para todo el país que por 20 euros al año ya tienes tu licencia de armas no debe estar mucha gente a favor de la caza ni ser cazadora cuando hay 700.000 licencias si esto si valiera 20 euros al año ir al gimnasio estoy segura que todos estaríamos apuntados haría 20 millones de españoles apuntados o sea que la caza está en extinción le pesa a quien le pese y aquí hay un lucro detrás al final la caza es un negocio la caza lo único que está haciendo es monetizar el campo en este sentido es decir si ellos se justifican que es que pues como la ganadería de cerdos es que si no hay cerdo de pata negra pues no existe este campo y si no hay toro no existe este campo y si no hay caza no existe este campo bueno eso lo deberíamos son justificaciones muy básicas hay otro tipo de usos del campo si lo quieres monetizar que ahora hoy por hoy todo tiene que tener rendimiento económico como el turismo y otras actividades respetuosas con el medio ambiente que no tienen que ser necesariamente la caza así que sugerimos que poco a poco se vaya disminuyendo y erradicando todas las barbaridades puesto que los sectores económicos se pueden adaptar porque haya dinero implicado no implica que la gente no se pueda reconvertir y bueno y desde luego la caza debe ser lo que es un negocio y dinero si la caza no conserva solo monetiza es un lucro para algunos y una muerte para muchos leía el otro día como decía un cazador que que más le dará a la perdiz o a la hurraca morir con mi disparo que si se la come un zorro o sea como si fuera lo mismo yo no sé o sea ellos nos ven como personas absurdas y bueno sus razonamientos son ridículos y también hacían comparativa con las granjas de pollos con la de pollos que se matan y cerdos que se matan en la industria cárnica y que tiene que ver los higos con las peras en fin perfecto como hay mucha maldad en el universo sigamos cazando luego un matiz la caza se considera deporte por si alguien no lo sabe pues si en algún momento alguien entendió que la constitución los separa pero que unían la caza y el deporte no lo entendemos entonces esto tiene también en su miga que lo hablaremos en otro vídeo y estamos exigiendo al consejo superior de deportes que efectivamente todos los animales que son instrumentos de caza y están bajo su amparo por ser el consejo superior de deportes lo tiene que regular que no haya maltrato animal evidentemente sí perientes de reclamos realas rapaces perros hurones y luego que el propio consejo superior de deportes mantiene yo creo en sus catálogos no sé si lo habrá quitado actualmente el silvestrismo por mucho que se le diga que eso no puede hacerse que lo habrá quitado este año lo habrá quitado no lo he comprobado pero es una tela el consejo superior de deportes acepta lo que le dice la real federación española de caza sin leerlo sin pensarlo y cosas de hace 8 mil millones de años es que eso es muy antiguo bueno bueno pues que sepamos que ahí hay una figura que está como si dijéramos protegiendo al sector caza en cosas que son directamente violaciones de la directiva aves u otras bueno que más que podemos hacer por ejemplo si un particular quiere sacar su finca de coto de caza ¿hay alguna solución? pues hemos dicho que el 90% del territorio es coto de caza lo cual implica que no puedes salir a volar porque te van a dar un tiro eventualmente entonces bueno simplemente si tú no estás a favor de la caza ahí debería existir un formulario en tu consejería correspondiente en la que tú vas a solicitar que te salga quien del coto del coto de caza matricula tal cual aunque no haya formulario lo vas a pedir si no lo han puesto a tu disposición y sacas tu finca del coto porque no te da la gana que tu finca sea utilizada por los cazadores bueno y otra cosa importante hay unas zonas de seguridad donde no se puede cazar si para estar un poco atentos que cosas vamos a poder denunciar evidentemente cuando oigamos tiros fuera del calendario es decir si están dando tiros en época de caza pero es lunes y no se puede llamaremos a los forestales o al seprona también si se están incumpliendo el horario vale que viene el horario normalmente es durante la luz amanecer hasta el anochecer pero bueno si se oyen tiros de noche también hay que llamar al seprona a los forestales tienen que respetar evidentemente fuera de época de caza vamos a llamar que también vamos a ver tiros y hay que llamar van a poder verificar sus licencias que están cazando lo que se tiene que cazar porque la gente también seamos realistas si miramos las estadísticas de las rapaces por ejemplo que no se puede cazar ninguna que entra en los centros de habitación de fauna silvestre se disparan o sea no van preguntando eh bueno disparan un poco todo no solo las especies que hemos dicho que son cazables y luego tenemos también las zonas de seguridad que es bastante interesante es decir eh por ejemplo riberas caminos eh núcleos urbanos pues hay unas distancias están ahí las tablas que van desde 25 a 250 metros que no es que sean mucho pero en esos márgenes no se puede cazar y se llaman zonas de seguridad entonces si vemos a personas cazando en esos márgenes zonas de seguridad también llamaremos a las autoridades para que tomen las medidas pertinentes por lo menos estemos protegiendo esas zonas de seguridad para que no os den un tiro ni a los animales que estén en él en ellas bueno pues hasta aquí yo creo que hemos dado un buen repaso a la época hábil media veda excepciones y atrocidades y algunos datos de interés yo creo que por hoy salvo que iras a hablar de la moratoria de la tortura europea que yo creo que da para otro vídeo bueno lo veremos simplemente que es como sale ahora en prensa como oh que bueno no es valencia o la comunidad autónoma que son cuatro que han hecho moratoria a la tortura europea es decir que este año no se va a poder cazar mira lleva sabiendo que están de clive años te ha dado lo mismo y hay otras especies que están en declive no lo estás haciendo en realidad sí porque Europa abre el expediente hasta que no se les obliga en general a nivel europeo no dan su brazo a torcer el lobby caza es muy muy poderoso y tiene mucho poder y dinero tendrá mucho poder y dinero pero hay muchas personas que entienden que si no la caza entera hay partes de la caza que no son consentibles o que están violando la normativa autonómica o europea y esas personas tienen que dar a valer la ley y denunciar estos hechos entonces ¿cómo podemos hacerlo? primero entendiendo mínimo cómo se caza que lo regula y demás así que este vídeo para eso para saber un poquito de qué estamos hablando y que se entere de todo el mundo que puedes actuar y ser conocedor de lo que está pasando en este país y reclamar que mínimo se respete la ley y se cumpla la directiva hábitats y aves aves Gracias. Gracias. Gracias.